El Frente Nacional tiene en el señor Alberto Lleras Camargo el primer presidente y es importante analizar dos lecturas de por qué nace el Frente Nacional. La primera es básicamente porque querían frenar la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla que se iba a alargar mínimo hasta 1962, lo cual era muy peligroso porque completaría ya nueve años de gobierno y teniendo en cuenta que Rojas Pinilla con la complacencia de las élites se había montado por la fuerza en junio del 53. El tipo iba a durar mínimo nueve años en el poder y por eso se unieron las oligarquías de ambos partidos para frenar a Rojas Pinilla. Pero el principal objetivo, el tácito del Frente Nacional era eliminar esas minorías políticas que habían quedado tras el magnicidio contra Jorge Lleras Gaitán, lo que quedaba de las guerrillas liberales que algunos se volvieron bandoleros y otros se estaban volviendo socialistas. Pero cuando el señor Alberto Lleras Camargo era presidente, el primero del Frente Nacional, sucedió un hecho internacional que cambió el rumbo de nuestros países y de cierta manera del mundo. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana de 1959. Porque se volvió el ejemplo de esos sectores minoritarios y campesinos, esos sectores pobres que fueron excluidos de la politiquería con el Frente Nacional. Y de ahí nace la consigna de si los cubanos pudieron tumbar la oligarquía y también la oligarquía estadounidense. Aquí en Colombia también podemos tumbar la oligarquía del Frente Nacional. De ahí se crea un odio nuevo y ahí empiezan a gestarse lo que más adelante son las guerrillas. Todavía son solo autodefensas, no son guerrillas todavía. Y inicialmente intentan hacer unos acuerdos con los presidentes del Frente Nacional, acuerdos que no funcionan. Entonces, acá también quiero que analicemos otro antecedente de esta confabulación bipartidista del Frente Nacional. Dice así, Toda una visión amañada que excluyó la responsabilidad histórica de los partidos y posicionaba como los nuevos libertadores de la patria. Al parecer, el olvido era el método más apropiado para conjurar los fantasmas de la sangre y del odio, olvidar para aclimatar el nuevo pacto y sellar con una evocación a una mítica edad dorada el carácter sagrado de su alianza. Una alianza que mezclada con la amnesia social eximió a los partidos de toda culpa y acusó a las masas populares de ser las verdaderas causantes del horror de la violencia. La estrategia estaba muy clara. Era tratar de perpetuarse en el poder sin matarse entre ellos y echarle toda la culpa al pueblo raso, a las disidencias políticas. Y el dictador Gustavo Rojas Pinilla había dejado las bases para que fuera estigmatizada toda clase popular o simpatizante con el Partido Comunista o lo que quedaba de bandolerismo, de las guerrillas liberales. Un proceso de paz que había fracasado entre Guadalupe Salcedo y Rojas Pinilla. Por eso con el Frente Nacional los odios se multiplican y la violencia se mantiene. Es un error decir que el Frente Nacional pacificó el país o que llenó al país de tolerancia y por eso esa tolerancia la poníamos entre comillas. Realmente lo que hizo el Frente Nacional fue crear nuevos odios, nuevas rivalidades y se juntó con la crisis mundial de la Guerra Fría. Por eso también quiero que analicemos cómo fue que Colombia ingresó en ese terreno de la Guerra Fría. Algo que es importante para analizarlo con otros fenómenos que también se acompañan, por ejemplo, del tema agrario. Entonces acá hay un párrafo que nos vincula la Revolución Cubana con lo que estaba pasando en Colombia. Para el caso particular de Sudamérica, inmersa por aquella época en un contexto de gobiernos militares y de persecución política, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se convirtió en un hito coyuntural para la entrada de la Guerra Fría al continente. El ascenso al poder de los focos guerrilleros liderados por Fidel Castro no solo representa un temor para los americanos, sino también un modelo para incipientes movimientos del continente, entre los que se encontraban algunos grupos colombianos que tras lo sucedido en la isla caribeña comenzaron a pensar en la posibilidad de transformar el modelo imperante y tomar el poder en sus países a partir de la vía armada. Bajo este panorama y con el transcurrir de los años, muchos grupos buscaron inspiración en la Revolución Cubana con el único fin de plantear cambios estructurales en cada uno de sus países. Ejemplos de estos serían el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC en Guatemala, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR en Perú, una de cuyas fracciones derivaría en el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Venezuela, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile, los Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, en Argentina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Colombia. Miren que la Revolución Cubana se regó por toda América Latina y se volvió el ejemplo a seguir y por eso tanta gente todavía tiene al Che Guevara como un ídolo o a Fidel Castro. ¿Qué dice compañero? La Revolución Cubana es que en un inicio fue donde Fidelito nos mandó a la isla por la parte de abajo a la derecha. Y en un principio Estados Unidos están en contra, obviamente, en un momento, cuando ya ven que Fidelito puede ganar, puede hacer la Revolución en realidad, con todo el grupo, el mismo Estados Unidos lo empieza a apoyar. Y ya cuando termina la Revolución y que toman el poder mediante la fuerza, que le empiezan a expropiarle a las cosas del mismo país, Estados Unidos, a la misma... pues ya le empiezan a expropiar todas las empresas y todo. Ahí sí es donde empiezan los retos a nivel general de economía y todo, y todo lo que hemos llevado durante toda la vida en sí, pues desde todo ese tiempo Cuba. Pero realmente en mitad de la Revolución Estados Unidos tendrá a apoyar porque los mismos ciudadanos de Cuba sienten que una revolución es lo que necesita. Pero pues Estados Unidos la apoya, pero después se alza como... pues toda la Unión América se alza como un estadio cuando Estados Unidos también realmente participó, y en la Unión Inglaterra participó. Es algo complejo porque Estados Unidos, cuando le gana a España la guerra de 1898, se queda con Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. Y mire que todavía Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Entonces, el dictador Batista no fue respaldado al último por Estados Unidos, extrañamente. y se tomó la Revolución Cubana como una Revolución Burguesa, porque no sabían lo que luego podría pasar en el 61. Si bien es cierto el Che Guevara, si era marxista, la cabeza visible de la Revolución Cubana, como lo dijimos la vez pasada, Fidel Castro, no era marxista, era burgués. Y Estados Unidos, durante los dos primeros años de la Revolución, no lo vio como un enemigo, lo vio como un rebelde que mantendría a Cuba en el capitalismo. Y solamente Cuba empieza con esa idea de socialismo y de alianza con la Unión Soviética en 1961, que eso se llama la crisis de los misiles. Y también está la invasión a Bahía Cochinos, que es lo que hace que Cuba y Estados Unidos rompan relaciones. Y ahí es cuando se empezó a temer en todo el mundo una tercera guerra mundial que se temía definitiva, como en este momento. Por eso me da mucha risa cuando María Fernanda Cabal dice que el que mató a Gaitán fue Fidel Castro, porque Fidel Castro era socialista. Una cosa muy rara, que a Fidel Castro le faltaban 13 años para volverse socialista. Hasta ahí llega la ignorancia de esta gente que de cierta manera nos ha gobernado. Pero, hablando del tema de sanciones, que otras personas lo llaman bloqueo, las sanciones llegan cuando Fidel Castro se une con los soviéticos. Y al principio, el Che Guevara no le encuentra mucho problema. Pero, el Che Guevara termina peleando con los soviéticos y a Fidel Castro le toca elegir entre el Che Guevara y los soviéticos. Los soviéticos le generan un millón de dólares a Cuba por año y los gringos ya los tienen sancionados. Entonces, Fidel Castro tiene que elegir entre su amigo y que Cuba se muera de hambre. Entonces dice, bueno, me tocó sacrificar al Che Guevara. Al Che Guevara lo mandan para África con la intención de que allá lo maten. Pero en África hay unas tribus que están más preocupadas por el chamanismo, por el alcoholismo. Entonces, el Che Guevara logra sobrevivir en África y se quiere ir para Argentina. Entonces, Fidel Castro lo convence que se vaya para Bolivia porque allá hay un régimen de extrema derecha que patrocina a la CIA. Entonces, convence al Che Guevara para que se lleven unos mercenarios chinos y allá tumben el gobierno boliviano. Y el Che Guevara acepta porque Fidel Castro le promete que el Partido Comunista Boliviano lo va a apoyar. Y cuando el Che Guevara llega a Bolivia el Partido Comunista irá a la espalda y lo dejan solo tirado en el monte. Entonces, el Che Guevara que ha perdido casi un año en el monte sobreviviendo por los mercenarios chinos hasta que el gobierno boliviano lo captura y lo empieza a torturar. Entonces, la CIA da la orden de que lo sigan torturando para sacarle la mayor cantidad de información posible de Fidel Castro. Y en un ataque de rabia el gobierno boliviano lo mata. Entonces, la CIA se enoja con el gobierno boliviano y dice que no, que había que torturarlo más. Que porque después de torturarlo más él podía soltar información. Entonces, ahí, de cierta manera, el régimen boliviano queda desacreditado ante la CIA. Y la idea era meterle miedo a Fidel Castro. Entonces, le iban a cortar la cabeza al Che Guevara y se le iban a mandar en una bolsa a Fidel Castro. cuando Fidel Castro había sido cómplice y lo hizo matar. No fue que lo mató, pero lo hizo matar porque no lo apoyó con el Partido Comunista o facilitó las cosas para que lo mataran en Bolivia. Entonces, en ese momento no se sabía que Fidel Castro lo había traicionado por obligación porque el Che Guevara se había puesto a hablar mal de los soviéticos en China y los soviéticos le habían dicho a Fidel Castro, el Che Guevara o nosotros. Entonces, al final, los de la dictadura boliviana se acuerdan que eran católicos. Es que no es que nosotros somos católicos, somos buenos. No podemos cortarle la cabeza al Che Guevara más bien cortémosle una mano. La cabeza no. Le cortan la mano al Che Guevara y se la mandan a Cuba, a Fidel Castro para meterle miedo. Y ustedes saben que Fidel Castro tiene un récord Guinness que es el personaje que más han tratado de matar. Se dice que trataron de matarlo 636 veces y el tipo murió de viejo. Entonces, de nada sirvió amenazarlo con esa mano. Igual a Fidel Castro la Unión Soviética lo protegió hasta 1991. Tampoco era fácil matarlo. Hasta amantes le consiguieron y trataron de envenenarlo. Pero hubo una mujer que estuvo muy cerquita de matarlo y ella como que se la comió el miedo y se arrepintió a lo último. Pero ella fue la que estuvo más cerquita de matar a Fidel Castro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que la historia ha sido muy manipulada y por eso la figura del Che Guevara la venden a la par con la figura de Fidel Castro. Pero Fidel Castro siempre hizo parte de una estructura ideológica que era contraria a lo que él predicaba. porque él hizo la revolución cubana con el Che Guevara y se volvió marxista. Pero se volvió marxista de oligarquía. En cambio, el Che Guevara casi siempre fue guerrillero. el tipo fue ministro de economía por un accidente porque Fidel Castro preguntó ¿quién es economista? Y el Che Guevara entendió comunista. Entonces, el Che Guevara echó la mano y le dijo bueno, usted va a ser mi ministro de economía. Así fue como nombraron de ministro de economía al Che Guevara. El Che Guevara empezó a estudiar de manera autodidacta pero al tipo le gustaba era ser guerrillero y por eso librarse de él no era tan difícil porque el Che Guevara pudo haberse quedado en una zona de confort y decir no, yo no quiero irme para África, yo no quiero irme para Bolivia, yo me quiero quedar aquí de ministro. Entonces ya les hubiera tocado buscar otra forma de matarlo, de pronto lo hubieran envenenado, hubieran hecho cualquier falso positivo. Pero las guerrillas cogen como ejemplo al Che Guevara por eso porque lo venden como el arquetipo del que se reveló a los dos imperios, se reveló al imperio gringo y al imperio soviético y hay otros que cogen al Che Guevara y a Fidel Castro a la par como son dos burgueses pero que hicieron la revolución cubana y el Che Guevara fue un burgués, un médico pero que casi toda la vida fue guerrillero, entonces también estos líderes campesinos en Colombia empiezan a a inspirarse en esa figura pero en Colombia las guerrillas que pretenden tomarse el poder por la fuerza se tardan cinco años para consolidarse porque la revolución cubana fue en 1959 y ¿por qué se tardan cinco años para nacer las guerrillas socialistas como las conocemos en Colombia? Porque todavía tenían cierta esperanza de ser escuchados por el gobierno hay una carta muy famosa que el señor Pedro Antonio Marín alias Manuel Manuranda Vélez Otiro Fijo le mandó al presidente Guillermo López Valencia que es el segundo presidente del Frente Nacional y en esa carta él le pedía unas cositas para hacer una especie de proceso de paz y esa carta nunca fue tenida en cuenta porque Guillermo López Valencia era un conservador ultracatólico de extrema derecha el abuelo de Paloma Valencia precisamente como les dije ahora entonces él dijo que había que eliminar la amenaza comunista de Colombia porque el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy había creado un plan llamado LASO Latin American Security Operation que consistía en eliminar cualquier amenaza comunista del mundo entonces Guillermo López Valencia odiaba el comunismo porque lo asociaba con ateísmo y por eso a él no le interesaba que estos campesinos gaitanistas le mandaran carticas él los ignoraba y con el plan LASO que fue convertido a LASO con Z ya no LASO con S como el de los gringos con el plan LASO hicieron la operación Marquetalia en 1964 en esa operación mataron a 58 campesinos que eran cercanos a Pedro Antonio Marín Manuel Maruganda Vélez y ahí es cuando nacen las FARC la guerrilla socialista más vieja y en su momento la más poderosa de Colombia entonces acá en el Frente Nacional encontramos las raíces de todas las guerrillas porque como nace el ELN unos estudiantes de Bucaramanga salen becados y se van a estudiar a Cuba y cuando llegan de Cuba llegan convertidos en guerrilleros entonces miren ¿por qué nace las FARC? por el terrorismo de Estado de Guillermo León Valencia ¿por qué nace el ELN? porque unos estudiantes bumangueses se enamoran del Che Guevara y de lo que ven en Cuba cuando se van a estudiar ¿por qué nace el EPL? porque hay unos campesinos que empiezan a leer a Mao y la revolución cultural marxista china entonces dicen ve vamos a hacer en Colombia lo mismo que hizo Mao en China vamos a hacer en Colombia lo que hicieron Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba vamos a hacer en Colombia lo que hicieron los bolcheviques en la Unión Soviética en la Revolución de Febrero y en la de Octubre sobre todo en la de Octubre entonces empiezan a mirar los ejemplos internacionales ahí es cuando nacen las tres guerrillas más viejas de Colombia desde la ideología socialista pero la guerrilla del M19 no nace con la idea socialista y eso es algo que el colombiano promedio de pronto no sabe y el univista promedio probablemente tampoco sabe porque la inspiración del M19 no fue una guerrilla internacional ni fue un partido comunista internacional ni tampoco el partido comunista colombiano fundado en 1930 el M19 nace por un robo electoral que lo vamos a estudiar con más rigor en la próxima clase pero nace porque le roban la presidencia al que había sido dictador a Gustavo Rojas Pinilla al mismo que había prohibido el partido comunista en Colombia o sea había prohibido que votaran el mismo que le quitó miren la paradoja el mismo que le quitó la ciudadanía y la posibilidad de votar a los comunistas es el mismo que cuando gana legalmente le roban y a partir de ahí nace una guerrilla que no es comunista ni socialista pero que es una guerrilla nacionalista que coge como ídolos a Simón Bolívar a Rafael Uribe Uribe y sobre todo ellos se inspiran en como el Frente Nacional le quita los derechos a Gustavo Rojas Pinilla que a su vez le había quitado los derechos al partido comunista entonces lo de Colombia es una cadena de venganzas pero el M19 no tenía que rendirle cuentas ni al partido comunista internacional ni al partido comunista colombiano porque el M19 nace como respuesta a un robo electoral como respuesta también a la dictadura del Frente Nacional bueno eso sí se parece el M19 sí se parece a las otras guerrillas en que es una respuesta al Frente Nacional a la dictadura al terrorismo de Estado del Frente Nacional en ese aspecto sí se parece pero el modelo que pretendía el M19 era lo que se conoce como la justicia social que en eso se parecía también a Gaitán y la idea de socialdemocracia no es socialismo sino de socialdemocracia es decir que no es una guerrilla anticapitalista tampoco si es antioligarquía pero no es anticapitalista como las otras tres guerrillas que son las FARC el ELN y el EPL entonces vamos a estudiar desde este otro libro cuál es la explicación que da para que nazcan las guerrillas en Colombia algo bastante interesante para analizar las guerrillas las guerrillas Gracias.